¡Todo junto! ¡Festival del Lago Ipacaraí! ¡Que retúmen los aplausos! ¡Salud Ipacaraí! La Comisión Municipal de Folclore y Artesaría, Festival Lago Ipacaraí, tiene como integrantes, autoridades, componentes de las Fuerzas Vivas, de la sociedad, artistas. Y ya estamos con una de las integrantes, ella es la abogada, Natalia Galeano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su saludo para Un País en América. Buenas tardes. Un gusto tenerte siempre acá. Y nada, decir que el resultado de todo esto es de un gran trabajo mancomunado, de un trabajo en equipo. Son 12 días de evento, ¿verdad? Más la Feria Artesanal, que es una feria donde permite que todos los artesanos vengan a exponer sus trabajos, ¿verdad? Nosotros decimos que los días de festivales, de la misma noche de aficionados, que fue la noche que marcó mucho semillero, o sea, un semillero demasiado nutrido, de gente, de jóvenes, de adultos, de niños, que se están preparando para lo que es esta noche central, ¿verdad? Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo para las cámaras de Un País en América. Muchas gracias a vos, Franco, como siempre, amable, y viniendo acá con tu programa País en América a nutrirle al pueblo paraguayo de mucha cultura en la ciudad de Pacaraí. Así es, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos con Roberto Márquez, voz líder del legendario grupo Iyapu de Chile. Muy buenas tardes, su saludo para Un País en América. Bueno, primero decirles que estamos muy, muy gratos, estamos felices de estar por primera vez en un festival que tiene casi nuestra edad, los Iyapu tenemos ya también 53 años. Sabemos que nuestra música nos antecedió porque nos conocen, ha sido una música que han escuchado, hay gente que nos quiere mucho acá, así que estamos realmente muy, muy bien. Bueno, sabemos perfectamente que el festival Iyapu de Pacaraí tiene mucho en común con ustedes también. Ustedes en su momento fueron al exilio. Hoy, ¿cómo ve? Basado en su trayectoria y los años como artista, ¿hay nuevo grupo de esta generación que se está ocupando de la sociedad? Es difícil, es difícil precisamente porque se ha instaurado una sociedad de libre mercado que no permite muchas veces el desarrollo de proyectos culturales. Creo que en esa conjunción en algún momento irán surgiendo nuevas figuras. Hoy día todavía somos los dinosaurios que estamos todavía buscando abrir esos caminos y creo enamorando a los jóvenes, que eso es súper importante. En un concierto de los Iyapu hoy día tú puedes encontrar desde niños mucha juventud y bueno, nuestros contemporáneos también, esos abuelos que le mostraron nuestra música a sus hijos, esos hijos que le mostraron a los nietos de esos abuelos. Entonces, la verdad que en nuestros conciertos tenemos un público que creo desde ahí irá surgiendo de nuevo una nueva alternativa, sobre todo en la música. Roberto, una última pregunta. ¿Cuántos países recorrieron? Y con esto ya le liberamos, Roberto Márquez. Los Iyapu tenemos 53 años, nacimos en el año 71 y hemos recorrido, bueno, todos los cinco continentes, hemos estado en lugares, en China, por decirte, en Australia, en Europa, hemos tocado en grandes salas, en el Olimpia, en París, en el Olimpia, en París, hemos tocado, tocamos en la ópera en Frankfurt, en espacios, porque claro, la música es capaz de abrir espacios que muchas veces son, pertenecen como a otras corrientes musicales, pero cuando tú llegas con una propuesta que traspasa, digamos, a la gente, te da la posibilidad de llegar incluso a salas de esas características. Bueno, compartimos de esta manera unos minutos los micrófonos de Un País en América. Yo digo, el grupo Iyapu es como un cometa fugaz que fue abriendo senderos por el mundo, son estrellas llevando música latinoamericana, música de raíces de su pueblo, y se llegaron al Festival del Lago de Pacaraí en la edición 52. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenido. Y lo vamos a disfrutar muchísimo el festival, espero que con la gente también gocemos como siempre, lo hacemos con nuestro público y acá hay un público además que ha cultivado la música de América Latina durante muchos años, así que felices de poder estar acá. Tres décadas y media en el escenario del Festival del Lago de Pacaraí, Isaac Villalba. ¿Qué tal Isaac? Muy buenas noches, su saludo para Un País en América. ¿Cómo te va, mi querido Franco? 35 años en forma ininterrumpida. En este país y cuando el Festival del Lago de Pacaraí, vos lo sabés y lo manejás muy bien, fue despatriado en la frontera de un país vecino, también estuvimos ahí. Y contando todo eso cumplimos exactamente 35 años haciendo este trabajo que nos apasiona, vos sabés muy bien cómo nos apasiona, el corazón, por eso lo seguimos haciendo y nos da la fuerza necesaria. A vos te da la fuerza necesaria esto que haces, que es tu pasión. Y esa misma pasión tuya yo tengo. Y si voy a agradecer, hay una persona en especial. Mi profundo reconocimiento de gratitud a Juan Carlos Román Galaverna del Valle, quien en estos días en una radio capitalina lo escuché de madrugada recordándose de aquel acontecimiento, de aquel mita, y morenito decía, quien me impulsó y fue el que me abrió las puertas así para... Aquí estoy. Bueno, Isaac, muchísimas gracias. Hablar con vos siempre, enriquecernos un poco más con tu experiencia. Muchísimas gracias. Nunca, nunca hagas algo que no te guste, porque no te va a salir. ¿Por qué estás haciendo en América, que ya te digo que en el lugar donde estoy trabajando, sos muy visto? Y para mí es un honor, para mí es una alegría tremenda hablar contigo. ¿Cómo no querer salir en la televisión hablando con Franco Ventura? Y lo digo muy en serio, lo digo al corazón. A mí me encanta, sería poco ético, nomás que te diga, Franco, porque tú y yo ya me hiciste mi reportaje, con eso me invitaste y estoy acá, y aprovecho esto para saludar a la gente que te ve los domingos, y gracias por venir, y pues ahí te agradece por tu permanente vigencia periodística todos los años. Gracias, Isaac. Un grande, un grande de la Radiofonía Nacional, casi 40 años y algo, y 35 años en el escenario presentando. Muchísimas gracias. ¡Bravo, Franco! Ya estamos con el presidente de la Comisión Municipal de Folclore y Artesanía Festival Lago Ipacaraí, el señor Osmar Saldívar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Su saludo para Un País en América. Buenas noches, este, mi estimado amigo Franco, una vez más agradecido por la cobertura que nos das. ¿Qué representa este festival para la comunidad de Ipacaraí? Para la comunidad de Ipacaraí, para el Ipacaraíense, es la vida misma, la identidad, la participación de toda la gente, civil, estudiantil, autoridades deportivas, significa para nosotros una aceptación total de nuestro trabajo. El acompañamiento de ellos en todos nuestros eventos significa para nosotros como comisión de que llegamos a ellos, de que hemos cumplido cabalmente lo que nos hemos propuesto, que es el de darle participación a toda la ciudadanía en diferentes aspectos, ¿verdad? Ya que lo nuestro es bien general como cultura. Y bueno, justamente también hay que mencionar de que todos estos eventos es libre y gratuito. Eso significa de que tenemos que hacer mucha gestión, tenemos que golpear muchas puertas de instituciones gubernamentales y de instituciones civiles y empresariales en nuestro medio y de pueblos vecinos. Hay que mencionar de que esto tiene un costo aproximado de 100 mil dólares, pero gracias a Dios, gracias a nuestras autoridades, a los compañeros que están en mi comisión, gestiones de por medio, creemos de que una vez más podemos decir que hemos llegado nuevamente a la meta. Presidente, otro detalle, admirable de todo punto de vista, son los homenajeados. En la noche de teatro estuvo justamente acompañándonos la afamada Clotilde Cabral, ¿verdad? En la noche de poesía estuvo Chiquita Barreto y Clara Luna. En la artesanía, un compueblano, un eficiente artesano, el profesor Lino Cariaga. En la noche de danzas, Elizabeth Prieto. Y en la noche de jazz estuvo Toti Solli. Y bueno, vamos a estar homenajeándole al mayor poeta popular paraguayo, Emiliano R. Fernández. Estamos convencidos de que trabajando por la cultura estamos haciendo algo muy positivo por nuestro país, muy positivo por nuestra ciudad. Porque gracias a todo esto que estamos haciendo, Iupacaraí suena a nivel nacional e internacional como un lugar, una ciudad muy importante y acogedora relacionándose a la cultura paraguaya y latinoamericana. ¡Séjate! Bueno, después de doce noches de las diversas manifestaciones artísticas y culturales de Paraguay que estuvo como escenario nuevamente en la ciudad de Iupacaraí. Ya estamos con el intendente de esta comunidad, el señor Fernando Negrete. ¿Qué tal, intendente? Muy buenas noches. Su saludo para más de Paraguay. Muy buenas noches, Frank. Bueno, una vez más el Festival de Iupacaraí está en su máxima expresión. Bueno, las 50 ediciones hoy en su noche internacional. Como dijiste, muchas noches han pasado ya desde el primero de octubre donde iniciamos con las distintas disciplinas y bueno, vos que estás disfrutando con nosotros hace mucho tiempo sabes lo que sentimos por este festival y sabemos realmente que el mayor evento cultural de la República se sigue haciendo cada año. 52 ediciones, no es fácil, Frank. Una vez más, cumpliendo con el alma, el corazón y la vida desde hace 52 años es un logro más para la comunidad de Iupacaraí organizar un evento de esta naturaleza. No, de hecho, el Festival de Iupacaraí tiene eso. Con todos los grandes artistas que han venido a Paraguay nunca se comparó con la avenida del Festival de Lago porque tiene identidad propia, tiene trayectoria y por sobre todo, tiene personalidad. No solamente expresamos el arte, sino que también expresamos civismo, por sobre todas las cosas. Iupacaraí expresa civismo a través de su festival y bueno, por eso somos bastante diferentes los Iupacariense. Intendente, hoy usted está como coordinador general de la Comisión Municipal de Folclor y Artesanía Festival Lago Iupacaraí. ¿Hace cuánto que asumió este trabajo que no deja de ser un gran desafío para usted? No, de hecho, que estoy como coordinador hace 16 años realmente y bueno, no es fácil mantener, no es fácil sostener un evento de esta naturaleza realmente con un pueblo muy exigente por sobre todas las cosas. Nuestro afán de demostrar las cosas lindas que se hacen en Paraguay, entre eso está el Festival de Lago Iupacaraí porque se constituye como un testimonio claro de que cuando uno ama lo que hace, se hace bien y Iupacaraí ama el festival, las autoridades también se unen, las fuerzas vivas y bueno, esto sigue creciendo. Un tremendo equipo de trabajo municipal institucional realmente y un formidable grupo de personas que forman la Comisión Municipal de Folclor y Artesanía Festival Lago Iupacaraí. Mi agradecimiento eterno para ellos realmente por ese trabajo desinteresado que hacen a mi lado hace bastante tiempo, así que un saludo para ellos y a vos también, Franco, y a todos los medios de comunicación que realmente acompañan los medios locales y nacionales también que dan su aporte. Ojalá nunca termine el Festival de Lago Iupacaraí.